Por ejemplo, en Nicaragua era un país lleno de mucho trabajo. Durante el tiempo de Somoza, aquí la mano de obra agrícola venía de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, para los diferentes cortes de banano, de café, de rodón, de la carne. Nicaragua ha sido un país netamente agrícola. Voy a acercar porque creo que no lo escucho bien. Entonces, mira, era un país agrícola. Sucedió la guerra por diferentes situaciones, por diferentes frutas. Somoza, en primer lugar, era un tirano, una tiranía, una dinastía, una familia que sucedía en el poder uno detrás de otro. Ellos tenían el poder. Cuando se da el terremoto, ya... ¿En qué año se da ese terremoto? En el 72. Cuando se da el terremoto, Somoza, Somoza de Baile, Anastasio Somoza de Baile, comienza a hacer su monopolio económico. Sí. Y a desplazar a la burguesía de este país. Entonces, a uno le gustó la burguesía de este país y salió con el frente sandinista para desplazarla. Porque a él estaban tocando sus intereses económicos. O sea, la burguesía nicaragüense sabía que estaba siendo desplazada por la gente. O sea, ¿no fue un movimiento campesino el sandinismo? Es que sí es un movimiento campesino, es un movimiento obrero, un movimiento de todo Nicaragua. Pero la política de alianza que hizo el frente sandinista a través de un grupo de personas que se llamó el grupo de los 12, fue un movimiento... Fue con burguesas. Sí, sí, realmente sí. Realmente sí. Entonces, la burguesía se alió estácticamente con el frente sandinista para derrocar a su hermosa. Tipo Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez en Venezuela le dio todo el apoyo a Nicaragua, al primer sandinista. Y en su momento, Rodrigo Carasodio de Costa Rica también le dio su apoyo. Los países socialdemócratas de Europa le dieron su apoyo al frente sandinista. Eso hizo que se cayera Somoza. Lo que hizo fundamentalmente que se cayera Somoza fue cuando Jimmy Carter toma el poder. Y la situación de los derechos humanos cuando matan a un periodista, dejaron de apoyar a Somoza. Pero, por otro lado, los israelíes lo apoyaban. Y otras fuerzas armadas, tipo Pinochet, las apoyaban Somoza. Videla la apoyaba, un montón de gente de América del Sur la apoyaba. Sí, todos los militares de Sudamérica. Exactamente, todos los gorilas de Latinoamérica. Bien. Ahora, el Condeka, que es una agrupación de ejército de Centroamérica, apoyó a Somoza, el Comercenario y todo lo demás. Económicamente y en armas, apoyó a Somoza. El Frente Sandinista logra derrocar a Somoza. En el 79. En el 79. Pero era una agrupación, el Frente Sandinista, digamos, que encabezó. Pero el pueblo es el que tomó las armas y todo lo demás. Organizado o desorganizadamente, votaron a Somoza. Ahora, el Frente Sandinista dirige la guerra, sí es cierto, dirige la guerra. Pero cuando se da el triunfo, los primeros años, Estados Unidos apoya al Frente Sandinista. A cambia de... A cambia de nada, no lo apoyó en ese momento. Simplemente que mantuvieran la situación de derechos humanos, la democracia... Obrego cambia, no estaba antes apoyando a Somoza. Sí, apoyaba, pero Jimmy Carter apoya, está en ese momento. Ah, bien, bien. Jimmy Carter está en ese momento. Pero Jimmy Carter deja de... La presidencia y viene Ronald Reagan. Ajá. Ronald Reagan dice en ese momento, yo apoyo a la contra, ellos son en contra. Sí. Los llama a los paladines de la libertad y les dice un montón de cosas así. Y se crea toda una estructura apoyada, armada, financiada por los Estados Unidos. Esa es una realidad. ¿Y quiénes son esos? ¿Qué nombre tienen? Todo Centroamérica apoyó a la contra. Ya Chile apoyó a la contra. Todos los régimes de Sudamérica apoyaron a la contra. ¿Y quién era el nombre de la contra? El nombre de la contra eran muchas personas. Había una parte armada y una parte civil. Ellos tenían un movimiento muy grande, financiado y apoyado por la CIA. Tenían fondos económicos por parte del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, el patriótico eran dos años y lo ejercían, lo hacían los jóvenes. De cierta edad. Y la reserva lo hacían las personas mayores de, creo que de 28 años. Sí, de 28 años hasta como 50. Sí. La guerra vino a hacer que la juventud nicaragüense fuera mermando, tanto de un lado como del otro. Los nicaragüenses nos estábamos peleando unos a otros. Mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían el ajedrez en América Latina. Ahora, sabemos definitivamente que la Unión Soviética en ese momento mantenía a Cuba apoyada en todo sentido a la revolución sandinista, al frente sandinista. Mientras que Reagan y toda su gente aliada apoyada en la contra, de todas maneras. Se dio la situación que llegó a una situación en que nadie avanzaba. Ni la contra ni el frente. No avanzaban para ningún lado. El que sufrieron todo el mercado. ¿Y qué pasó ahí? Se tuvieron que dar negociaciones de una u otra manera. Desde un principio de la revolución se tuvieron que dar una negociación en México, en la salida. Se tuvieron que dar en Panamá, en Contador, se tuvieron que dar en Costa Rica. En diferentes lugares de Nicaragua y el mundo se dieron conversaciones. Hasta llegar a los acuerdos de paz. ¿Ves? Te lees. Te lees.